que se conectan con la vida y muestran que de cierto modo Venezuela es una sociedad comparable a las demás con una juventud que tiene también las mismas aspiraciones, los mismos sueños, las mismas angustias también porque las compartimos. Estamos viviendo en un momento de la historia de la humanidad complicada. Hemos visto este año un año incomparable con esa crisis sanitaria que nadie había predecido y que ha golpeado fuertemente nuestras sociedades y la cultura es lo que nos une y que nos permite soñar y superar esas angustias y esas crisis que golpean nuestras sociedades. Por eso es tan importante la música y por eso os agradezco haberme propuesto proponer una playlist porque creo que sin música en particular, pero sin cultura, el teatro, el cine, pues nuestras sociedades no podrían sobrevivir o vivirían en unas condiciones muy oscuras. Ahora, esta es la peor canción que se podría dedicar a un político luego de un discurso, ¿no? Depende, los políticos deben de poder responder y superar cuál tipo de reto y de canción y de mensaje. La política está hecha para precisamente contestar a las ansias de las sociedades y a las interpelaciones de la juventud y de todos los sectores de la sociedad. Yo creo que un político no debe de estar desestabilizado. Al contrario, debe de enfrentarse y conectarse. Embajador... De cierto modo, un diplomático, que no es un político, por supuesto, debe también de ser capaz de conectarse con la sociedad en la que trabaja y con la que quiere estrechar lazos. Embajador, ¿qué tan presente está la música en su día a día, en su cotidianidad? No sé si hay una rutina musical, si le acompaña en el carro o en la oficina o en casa haciendo ejercicio. ¿Qué tan presente la música? Está muy presente. Está presente cuando voy al trabajo, en el trayecto del trabajo. Siempre escucho música, francesa, venezolana, internacional. Cuando el fin de semana, en muchos de los casos, subo al Ávila, subo al cerro, escucho música, a pesar de que un gran montañista venezolano, Ramón Blanco, que quiero muchísimo, me dijo, quítese los auriculares. Escuche la naturaleza. En el cerro, me dijo, hay que escuchar la montaña. Y tiene razón, pero para incentivarme, porque subir al cerro es difícil. Cuando se sube alto, cuando se va en Ayuatá, Lagunazo, el pico oriental, occidental, a veces hay momentos físicos que son duros y la música me incentiva y me ayuda. No siempre escucho música cuando subo al cerro, pero en algunos momentos de la subida sí que la escucho porque me ayuda, me incentiva, me da energía. Entonces, en el día a día, en el carro, por supuesto, cuando hago ejercicios, cuando me estoy afeitando y cepillando los dientes, siempre escucho. También escucho radio y las informaciones, porque no solo la vida es música. Cuando escucho, también escucho radio, las noticias, para estar conectado también con la actualidad. Embajador, debo decir, aclarar, como siempre lo hacemos cada semana, que hemos dejado su lista, su playlist, en absoluto aleatorio. Es decir, es un shuffle de su selección. Y fíjese que de los Amigos Invisibles pasamos ahora a King Chang Goh. Esto es muy rumbero lo que vamos escuchando hasta ahora. Claro, porque la rumba forma parte de la vida. Es algo muy genuino en Venezuela y en otros países latinos también. Y me encanta, me gusta. Y para mí es una energía renovable. Embajador, vamos a escuchar un segundo de King Chang Goh antes de pasar al próximo tema. Embajador, ¿hay alguna década en particular que le guste más que otra a la música? Quizás de los 70, de los 80, 90, música actual, más bien música del pasado. ¿Hay algo que destaque, que guste por encima de las demás? Sí, hay una década en la música afroamericana de los años 70 que realmente me fascina, que es el funk afroamericano. Para mí es una música casi insuperable, que me gusta muchísimo. De Stevie Wonder, Curtis Mayfield y todos los grupos de la Motown y los cantantes de la Motown me fascinan por su genio y por lo que han aportado a la música. Si tuviera que destacar una década, destacaría la de los años 70. De la creación de la Motown hasta los años 80, hasta que llegue el disco, el funk americano, para mí es extraordinario. Vamos a escucharlo en unos segundos. Es algo que realmente me fascina. Tengo una colección de vinilo que he comprado en mercados de pulga en Estados Unidos durante varias estancias o de trabajo de estudiante. Y tengo algo como 300 vinilos de música funk americana, afroamericana. ¿300 vinilos solo de funk americano? Sí, solo de funk americano. Porque también, más allá de la música, expresan una reivindicación social, política, que me parece también fundamental para cualquier país, yo diría, más allá de los Estados Unidos y de lo que puede representar en la vida política estadounidense. Y me fascina esta corriente artística del funk afroamericano. Luego, esa corriente será, de cierto modo, transmitida al rap, cuando nace el rap en la década de los 80. Y yo destacaría también esa década y el nacimiento del rap, el rap callejero, que, de cierto modo, se inspira mucho en la música funk, pero, por supuesto, crea un nuevo género. Y el rap americano de los años 80 me gusta muchísimo. Tengo también bastantes vinilos de rap de los años 80 americanos. Embajador, si solamente tiene 300 discos de vinilo de funk americano, su colección toda, completa, ¿de cuántos discos estamos hablando? No, es solamente funk. Su colección es de funk. Bueno, tendría algo como 400 o 500 vinilos, pero la mayoría de mis vinilos son vinilos de funk afroamericanos, sí. A ver, vamos a escuchar unos segundos esto que está de fondo. No tengo colección de otros géneros. Tengo bastante de rap de los años 80, sí, que también compré en mercados de pulga americano, porque me gusta mucho ese genuino. Yo soy un niño de los años 80, y entonces la música rap americana que llegó a Francia y que también tuvo su conexión en Francia, y hay un rap francés que se desarrolló de forma muy dinámica y muy creativa en los años 80 y sobre todo en los años 90. Entonces estoy muy aficionado y tengo algunos vinilos. Luego llegaron los CD, entonces, claro, yo compraba también CD, pero los vinilos son para mí objetos de colección y casi de culto. Vamos a escuchar unos segundos esto. Franklin, ¿qué suena de fondo? El embajador Romain Nadal, nuestro invitado a embajador, nos presenta esto que estamos escuchando. Estáis escuchando a Django Reinhardt, está tocando la Marsellez. ¿Por qué he escogido esa música y ese músico? Porque la Marsellez es un himno universal que se puede interpretar de varias formas, mostrando ahí su universalidad. Y lo toca un músico genial, Django Reinhardt, que aportó muchísimo a la música jazz. Muestra también el lado mestizo de nuestra Marsellez, el carácter mestizo de nuestro pueblo, el pueblo francés, de nuestra nación, que es un criollo, un crisol, perdón, un crisol de aporte de muchas culturas. Y Django Reinhardt, con esta versión de la Marsellez, da un toque jazz, un toque gitano, manouche, como decimos en francés, a la Marsellez y me encanta. Dudé en escoger otra versión de la Marsellez, de otro músico, esta vez un músico francés que se llama Serge Gainsbourg, que hizo también una versión reggae de la Marsellez. Si no la conocen, os la recomiendo. Fue muy criticada en su tiempo y ahora es un clásico, la interpretó con los músicos de Bob Marley y la escribió él, una Marsellez reggae. De nuevo, si escojo otras versiones de música de la Marsellez, otro tipo de interpretación, es para mostrar que nuestro himno, que para mí es muy importante como francés y como ciudadano, es un himno que se puede tocar con todo tipo de género de música, mostrando su apertura y su universalidad. De fondo estamos escuchando la voz de Lady Gaga. Vamos a disfrutarla unos segundos. Embajador, comprenderá nuestra curiosidad en por qué eligió usted este gran clásico en la voz de Lady Gaga y no de Edith Piaf, por ejemplo. ¿Por qué? Precisamente para mostrar que Edith Piaf es inmortal y ha inspirado generaciones y generaciones de artistas. Me gustó muchísimo esta versión de la Vía en Rose de Lady Gaga y no hay un pueblo en el planeta que no conozca a la voz y a las canciones de Edith Piaf, una mujer humilde de sector popular en Francia que tuvo una trayectoria artística universal incomparable. Escogí precisamente otra voz para mostrar que a través de la voz de Lady Gaga de cierto modo renace la voz de Edith Piaf y me gustó muchísimo esa interpretación de Lady Gaga. Es de una película, The Star is Born, una película muy bonita y es un momento en la película en que ella tiene el flechazo, van a tener el flechazo los dos protagonistas de la película en un bar transformista. Esa película me gustó mucho y creo que es un bonito homenaje a una cantante inmortal que es Edith Piaf. De nuevo, un brazo que es increíble en todas partes donde voy en el mundo, conocen la voz de Edith Piaf y sus canciones. Es algo extraordinario. Pero claro, como en la misma película, The Star is Born, en la que se interpreta Shallow, es Lady Gaga con Bradley Cooper en ese momento. Vamos a ver que esta ya la escuchamos. A ver, el aleatorio regresó. Oh, la vida tómbola, esto es Manu Chao, vamos a disfrutarlo. Romain Nadal, nuestro invitado al embajador de Francia en La Rocola el día de hoy. Vaya, qué momento oportuno para esta canción, embajador. Maradona, ¿qué le dejó usted, Maradona? Nos apartamos un instante de la música para hablar del genio del fútbol. ¿Qué le dejó usted? Yo soy un niño de los años 80, Romain, y en los años 80, entre los futbolistas que destacaron, y quizás el que más destacó, fue Diego Armando Maradona, en Europa y en todas las canchas del mundo. Yo recuerdo ese partido contra Inglaterra, yo era chamo, pero cómo no estar seducido y admirativo frente a lo que hizo Maradona, no solamente en este partido, pero también en las canchas del mundo entero en los años 80. Escogí esa canción de Manu Chao porque también muestra las luces y sombras de la vida de Maradona. La canción se titula La vida es tómbola, mostrando que la vida no siempre es fácil. Puede caer del buen lado, pero también hay lados más complicados, y la vida de Maradona fue también, en parte, una tragedia, o digamos, fue una vida dura, una infancia muy dura, y luego, cuando él alcanza el estrellato, va también que padecer muchas dificultades. Un poco como en la película A Star Is Born, no es siempre fácil vivir la fama y vivir con la fama. En la película A Star Is Born es un drama, es una tragedia, acaba con un suicidio. Maradona, en el fútbol, encarnó, representó también lo mejor, la estrella del fútbol, pero también momentos más difíciles de un hombre que ha tenido también sus dificultades, sus angustias y sus problemas personales. Por eso escogí esa canción de Manu Chao, cuyo ritmo y cuya música, yo creo, muestra también las luces y sombras de una estrella que acaba de fallecer. Sí, 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 polémica figura, además, para nosotros, para los venezolanos. Embajador, ¿de quién consideras la mayor influencia en la música que escucha? ¿De quién heredó el gusto musical, si se puede decir de esa forma? Bueno, yo creo que soy una persona abierta a todas las culturas y mis aficiones musicales son muy diversas. Me gusta muchísimo la música del continente latinoamericano en todos sus géneros, por eso en la playlist ya verán que hay tipos más clásicos de música latinoamericana. Mercedes Sosa, por ejemplo, Gracias a la Vida, que es una canción que me ha gustado mucho, porque de niño yo vi un concierto de Mercedes Sosa en mi ciudad de Nimes, en el sur de Francia. Tuvo de niño la posibilidad con mis padres, que eran docentes, de ver conciertos de músicos latinos que venían a representar su música en mi ciudad. Yo soy un niño de la provincia francesa del sur, y en una ciudad donde no había tantos conciertos ni tanta música, y entonces, por ejemplo, que algunos músicos latinos como Atahualpa Yupanqui, Mercedes Sosa, hayan venido, los Quilapayún, vinieron a hacer conciertos, para mí fue una apertura al mundo y el descubrimiento de otro tipo de género de música. Y me abrió muchísimo la mente, en particular a la cultura hispana, porque mi papá es docente de español, es catedrático de español, y claro, todo lo que era hispanófono nos lo mostraba y nos quería atraer a esa cultura, y descubrir esa cultura, no solamente España, sino todo el mundo latinoamericano. Embajador, y en el caso de Venezuela, ¿alguien lo ha llevado de la mano por nuestra música? Porque también es muy variada su carpeta de música venezolana. Comenzamos escuchando a Los Amigos Invisibles, pero leo a Raguayana, y veo que tiene Simón Díaz, y veo que tiene Aldemaro Romero. ¿Alguien le ha conducido por nuestra vida, estilo y esencia musical? Lo he descubierto principalmente aquí en Venezuela, desde que llegué en 2017, quise descubrir esa música, tengo amigos, amigas también, que me han enseñado discos, que me han aconsejado estilos de música, asistí también a eventos y conciertos, vi en la Concha Acústica un homenaje a Aldemaro Romero, que no conocía, me gustó muchísimo, y por eso escogí uno de sus clásicos en mi playlist, porque descubriendo este concierto en la Concha Acústica, descubrí un autor, un compositor que no conocía. Fue un descubrimiento poquito a poco, aquí en Venezuela, con amigos, escuchando la radio, con consejos que me daban amigos venezolanos, que me aconsejaban escuchar un estilo o un grupo. Por ejemplo, me encontré en el Ávila con el cantante de Caramelos de Cianuro, lo había visto en un concierto, nos vimos en el cerro, y bueno, entonces quise descubrir algunas canciones del grupo y me gustó muchísimo. Vi el grupo en concierto en el festival organizado por la Hacienda Santa Teresa, que organiza cada año un concierto, me invitaron y pude disfrutar un concierto de Caramelos de Cianuro. Con una energía tremenda. De fondo sí, está claro, estamos escuchando la Grey Zuliana. Tu pueblo te pide ahora, madre mía, le ayudéis, y que por toda la le deis, con mucho amor te lo implora. Embajador Nadal, ¿por qué esta canción en su playlist? Porque representa, para mí, el alma venezolana, expresa mucho la cultura venezolana, la forma de cantar, el estilo musical, me emociona mucho. Como me emociona mucho Fuga con Pajarillo, o me gusta mucho también Caballo Viejo, de Simón Díaz, por ejemplo. Es una canción que no me canso de escuchar. Sé que aquí es algo que forma parte, de cierto modo, del corazón de la cultura venezolana, pero esas voces, la voz de Simón Díaz, por ejemplo, con su agudez, me parece absolutamente increíble. Confieso que no lo conocía antes de llegar a Venezuela. Lo descubrí aquí y realmente me emociona muchísimo. Me gusta. Yo conecto con este tipo de música. Es una música tradicional que percibo a través de ella, de cierto modo, la historia de un pueblo y la cultura y la trayectoria cultural del pueblo venezolano. Y aquí tenemos de fondo a Simón Díaz y el Caballo Viejo. Embajador, ¿hay algún género que no vamos a encontrar ni en esta ni en ninguna otra carpeta suya, y algo que sencillamente no tolere, no le gusta escuchar? No, 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 porque no excluyo nada. No soy una persona sectaria. Todos los estilos me parecen interesantes. Puede haber algunos estilos que no soy aficionado del todo, pero en realidad soy abierto a todo tipo de género musical. Y siempre me gusta descubrir. No hay ningún sectarismo en mi forma de pensar, ni en política, ni en diplomacia, ni en cualquier cosa de mi vida. Soy una persona abierta. No hay sectarismo. Me puede gustar también el rock metal, metálico, por ejemplo, que no creo haber escogido uno en mi playlist, pero no es para excluirlo, sino porque estaba limitado en número de canciones. Pero todos los géneros de música me parecen interesantes. No le voy a comprometer preguntándole por Venezuela, pero Embajador, si usted fuera un compositor y compusiera en este momento una canción, un tema para Francia, con lo que vive Francia hoy, lo que representa Francia hoy para ella y para el mundo, ¿qué género le pondría? ¿Qué género sería esa canción? Probablemente en este momento sería un género rock, porque la situación está, yo diría, bastante tensa, vinculada a esa crisis sanitaria que está golpeando la economía, que está golpeando a las familias y que está provocando cambios importantes en la economía y, de cierto modo, en el modo de relacionarse de la gente. El impacto de esta crisis, que no podemos medir aún porque estamos viviéndola, es una crisis grande, entonces probablemente escogería el género rock. Muchísimas gracias, Embajador, por este último comentario, por habernos acompañado. No sé si quiere agregar algo más, algún mensaje para todos los que le escuchan a esta hora. Bueno, estamos acercándonos a la Navidad, a la fiesta navideña, entonces desearía a todos los venezolanos una feliz fiesta de Navidad en un contexto sanitario complejo, complicado en el mundo entero, pero espero que eso no impide amarse, quererse en familia, con los amigos, creo que es una dimensión importantísima de la vida, y espero que los venezolanos puedan disfrutar de esas fiestas navideñas y quiero decirles, como Embajador de Francia, que admiro mucho a Venezuela y que quiero transmitir un mensaje de confianza y de apoyo a la sociedad venezolana. Es una sociedad increíble que aporta muchísimo a la humanidad, a la comunidad internacional, no solamente en el ámbito cultural, en todos los ámbitos. Hay un genio venezolano, yo lo admiro desde que he llegado aquí y quiero seguir con todo el equipo de la Embajada y con mi país estrechando lazos con Venezuela. Tenemos mucho que hacer en 2021 y estamos preparando con la Embajada un programa de intercambios en todos los ámbitos dinámicos que permitirá multiplicar las cooperaciones entre nuestros dos pueblos. Muchísimas gracias, Embajador, y que tenga usted un muy feliz día, feliz fin de semana, en todo caso cuando llegue, y felices fiestas navideñas. Un abrazo. Un abrazo, Román. Buen día a todos. Que tengan un buen día. Gracias, igual para usted, el Embajador, el excelentísimo señor Embajador de Francia en Venezuela, el Embajador Román Nadal de Fondo Cerro Ávila. Vamos a dejar una más a ver qué nos dice. Mire usted, Florentino y el Diablo forma parte de esta rocola del Embajador Nadal. Escuchamos unos segundos. Déjeme decirle que en esta rocola va usted a escuchar, además de lo que ya tuvimos, vamos a ver, a Dionisos tenemos, Manucha, o lo escuchamos, Meseros Osa también, Stevie Wonder aparece acá, de Jackson 5 también, Nina Simone, Guns and Roses está, Knocking on Heaven's Door en este caso, les decía, arraguayana, pero está Caramelos de Cianuro, están los amigos que sí escuchamos. Caramba, buena, buena música esta que ha seleccionado el Embajador Román Nadal para nuestro programa, para nuestra rocola el día de hoy. Son las 8.45 minutos, si me permite, vamos a compartir algunos mensajes publicitarios. Les hablo en este punto de UBIPagos. Tiene el punto de venta UBIPagos que tu negocio necesita y trae para ti hasta el 15 de diciembre la promovidad por la compra de un equipo S920 o D200T hasta el 15 de diciembre.